El Ayuntamiento de Tijuana no pone atención a los riesgos que ocasionan particulares en las calles cuando realizan construcciones como ocurre en la consulado de la colonia Chapultepec, donde un poste fue aparentemente colocado por los trabajadores de una obra de manera improvisada sobre la banqueta, dejándolo sostenido solo apenas de un pequeño trozo de madera que está a punto de caer en la pequeña banqueta que dejaron disponible para la entrada de vehículos. Cabe mencionar que la construcción que removió al parecer este poste se encuentra enfrente del viejo consulado americano, que actualmente es demolido con maquinaria pesada y la zona está siendo afectada con fuertes vibraciones por los trabajos que ahí se realizan y en cualquier momento pudiera caer con todo y cables de alta tensión. Asimismo, vecinos de la colonia Planetario reportaron a Unirradio que una vivienda que están remodelando o demoliendo en la esquina de Milton Castellanos y Marte la dejaron con un muro que también está a punto de colapsar sobre la banqueta, pero está contenido por un palito, por lo que pide la intervención del ayuntamiento para que supervise a los propietarios de este predio y los riesgos que generan a los transeúntes que por ahí pasan. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN, UTV y Unirradio Informa.